¿Por qué hacer negocios con ustedes, convivedelarrentas.com? ¿Por qué confiar en ustedes? Bueno, primero porque tenemos esta óptica de inversionista, porque tenemos edificios funcionando en toda la República Mexicana, algunos en Valencia, en España, en Madrid, y en el caso de Estados Unidos, en San Antonio es la ciudad sede, en Houston también, y pues estamos en expansión. Realmente lo que buscamos es que nuestros inversionistas puedan empezar a tener esta rentabilidad, pero además tenemos una financiera, en el caso de Estados Unidos, en el que ustedes pueden comprar una de nuestras unidades, una de nuestras caso departamentos, dan un enganche y nosotros les financiamos. Y es que vivir de las rentas incluso, como dicen aquí en Estados Unidos, use bank money, hay que utilizar el dinero del banco, pero en este caso nosotros, con nuestra financiera, les podemos justo financiar a través de esta figura, en la que ustedes dan un enganche y luego, imagínate, poder ir pagando con el producto de las rentas, mes a mes, ir pagando tu propiedad. ¿Cuál es la idea? Que hoy a lo mejor te compres una propiedad que vale, por ejemplo, en San Antonio tenemos propiedades de 90 mil dólares, con 90 mil dólares de enganche, que valen 180 mil, pero realmente, pues en el transcurso del tiempo, cinco, seis, siete años, puedes terminar de pagar con el producto de las rentas, pero además la propiedad con el transcurso del tiempo, y aquí déjame darte algunos datos, aquí en los Estados Unidos, en este tipo de ciudades como San Antonio, Houston, pues han tenido las propiedades, una plusvalía del 27, 22 por ciento, tan solo en los últimos 18 meses, esto es algo histórico.